La última vez que Maribel Gutiérrez vio a su hija, Alondra, fue hace 20 años, cuando la pequeña tenía apenas 11 meses de vida. Esta es la única foto que tiene de ella. Hasta la fecha, la atesora. Yo, como madre, quiero saber dónde está. Esté viva, esté muerta. Todo comenzó a principios del 1999, cuando la bebé sufrió un golpe en la cabeza al caer de una maca tras un descuido de la que era su niñera. Como consecuencia, sufrió un paro respiratorio. Cuando estaba hospitalizada, descubrieron que tenía marcas de mordidas en los pies. Después de unos días, fue dada de alta. Sin embargo, Maribel estaba bajo investigación por el delito de maltrato infantil y la bebé había sido trasladada a un albergue de la Procuraduría. A pesar de que se comprobó su inocencia, la dieron en adopción. Me regreso al búnker a buscarla a la licenciada y yo llevaba a mis tres miembros. Y me dijo, mira, mejor ni le muevas, porque te puedo hasta quitar a los que traes. Desde entonces, ha buscado ayuda para reencontrarse con su hija. No pierde la esperanza de ver a Alondra, quien ahora tendría 21 años. Ruego a Dios y a la gente que me ayude a reencontrarla. No pido más, más que volverla a ver y reunirme con ella. Con imágenes de Claudio Equigua, Mariana Iparrea, a quien corresponda. ¡Gracias! ¡Gracias!